El seleccionado cubano de béisbol llegó al aeropuerto de Miami esta tarde para participar en el Preolímpico de Béisbol a jugarse a partir del 31 de mayo en West Palm Beach y Jupiter. El equipo está compuesto por viejas figuras de los conjuntos cubanos como Federico Cepeda y Alfredo de Spain y figuras más jóvenes que militan en la Serie Nacional. Cuba debuta el 31 de mayo enfrentando a Venezuela. Otro miembro del equipo es Erisbel Arrué Barrena, que obtuvo un contrato millonario en grandes ligas y después de ser suspendido, decidió regresar al béisbol cubano. Este explicó su decisión. Para mí nada, eso es secundario. Realmente, repito, repito, yo soy un necortista, el béisbol es mi pasión y si mi familia está contenta, pues eso es lo que importa.